Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance pymes y empresas que necesiten no solo un espacio para desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional, Urban Lab ofrece multitud de despachos y oficinas con distintos tamaños y equipamientos para poder adaptarse a las necesidades de cada cliente. El centro de negocios está catalogado con cuatro estrellas superior y está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida. Puede contactarnos a través de la web www.urbalamadrid.com o en el teléfono 91-125-4210. Buenas tardes, mi nombre es Eugenio Rubio. Bienvenidos a Emprendedores 10. Aquí a mi lado tengo a Alejandra Robón Pedrique. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estamos? Hola, Eugenio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. Tenemos hoy miércoles un programa muy interesante, ¿no? Sí, tenemos un programa súper interesante. Hoy vamos a hablar de la marca personal. Tenemos con nosotros a dos especialistas que abordarán el tema desde puntos de vista diferentes pero complementarios. En primer lugar, una red social española con aproximadamente 12 millones de usuarios y una especialista sobre el tema que nos explicará un poco las connotaciones de la marca personal. Muy bien, perfecto. Muy interesante. Tenemos aquí a mi derecha a Javier Cámara, CEO y cofundador de la red social Vivi, red social que resalta la marca personal y aglutina en una sola herramienta red de contacto, blog y aficiones de los usuarios. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, bueno, la verdad que nosotros pensamos que es una necesidad hoy en día, ¿no? Tener una plataforma enfocada a la marca personal y que cualquier profesional pueda exponerse y venderse, yo creo que es fundamental. Perfecto, Javier. Y aquí a mi izquierda, como si fuéramos en un ring, a Marina Estacio, consultora de comunicación personal, formadora de empresas nacionales e internacionales en habilidades comunicativas, fundadora y CEO de la revista Pruebate Magazine, colaboradora del programa Emprende en Radio Televisión Española y en hoy por hoy de la cadena SER Madrid-Norte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eugenio. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Perfecto. ¿No vas a hablar sobre el tema de marca personal, no? Eso parece, sí, sí. Vale, muy bien. Pues mira, Andrés, vamos a ir con un poquito de música y en tres minutos volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas, estamos aquí en Emprendedores 10, en Radio 10, en 10 Radio, perdón, en Día Radio. Cuéntanos, Javier, ¿de dónde sale la idea de que sea la marca personal valor diferencial en tu red social VIP? Sí, bueno, la idea surge un poco hace más o menos dos años. Estamos hablando de, estudiando las redes sociales actuales, nos dimos cuenta que ninguna estaba enfocada a realizar contactos directamente con personas que no conozco, que no conoces, pero que compartes intereses personales o profesionales, ¿no? A los americanos les encanta el concepto de networking through passions, que al final es la vida misma real, es hacer contactos vía pasiones, intereses comunes, hobbies, ¿no? Y está claro que esas relaciones profesionales son más duraderas y seguro que vas a hacer más negocio con alguien con el que empatizas, ¿no? Y con el que compartes algo. Entonces surgió esa, vimos esa necesidad de generar una plataforma enfocada a marca personal y que tenga cabida cualquier profesional. Y bueno, es un poco así surgió Vivi, ¿no? Sí, claro, porque es una red social muy especial, porque lo que hemos podido estar viendo, ¿qué son las colmenas? Javier, coméntame, ¿qué son colmenas? Sí, desde que te das, bueno, Vivi viene de esa abeja, construye tu colmena, ¿no? Por aquello de que la abeja es un bichito, un insecto trabajador, que además construye la comunidad. Y las colmenas en Vivi son grupos de afinidad, cualquier tipo de grupo de afinidad, gastronomía, marketing, moda, el que se te ocurra, emprendimiento, es, al final, es una colmena donde tú puedes, pues, compartir información relevante, ¿no?, con usuarios que le interesan lo que tú. Al final, si te das cuenta, hacer esos nichos tan concretos hace que abras muchas puertas. Alejandra, ¿qué estás haciendo? ¿Esto nicho los abren los usuarios o esto los propone la red social? Sí, son los usuarios los que se crean las colmenas, hay, creo que unos 27.000, por ahí, creadas por usuarios. Nosotros no creamos colmenas ni moderamos la herramienta de la red social se automodera, son los propios usuarios las que opinan si el concepto, el contenido es relevante o no. Y, como te digo, hay más de 27.000, ¿no? Cualquiera se puede crear su colmena, seguramente el nicho o un área de interés esté ya o se esté hablando de ello, pero si no, pues, tú mismo te puedes crear tu colmena y empezar a tener esa visibilidad, ¿no?, que necesitas. Genial. Genial, es que es muy interesante porque, bueno, porque parece ser que, bueno, fíjate, después de, tenemos números muy interesantes, lleváis dos años prácticamente, ¿no? Sí, ahora justo cumplimos dos años, la verdad que estamos en un momento muy importante porque hemos abierto oficinas en Nueva York, tenemos, es una apuesta muy grande, al final, si Vivi quiere ser muy grande, cuando digo muy grande, estamos hablando de 400, 500 millones de usuarios, soñar es gratis, en grande y, además, los números un poco nos avalan, ¿no? Y, sobre todo, los datos de engagement, que al final son los datos que los usuarios, pues, interactúan más sobre la plataforma, comentan, son espectaculares ahí, ¿no? En España también, pero la verdad que donde tenemos mejores ratios son en Estados Unidos, eso nos da mucha seguridad porque es un mercado más avanzado, el anglosajón, ellos saben el poder y la importancia de la marca personal y, bueno, en España todavía yo creo que tenemos un camino, pero yo creo que se está avanzando muy rápido, ¿no? Sí, sí, porque sí, porque ahí en Estados Unidos tenemos otras redes sociales muy potentes, que ya sabemos todos los nombres, muy potentes, pero, bueno, Vivi está ahí, Vivi se está ahí marcando nicho de mercado y está ahí apostando fuerte, Vivi. Parece ser que, bueno, que tenéis también, como me has comentado, queréis expandiros más, ¿no? ¿Dónde van a ser las últimas oficinas o dónde se os pueden encontrar si estáis en todo el mundo o por dónde estáis? Ahora mismo oficinas tenemos en Madrid y en Nueva York y vamos a abrir en las próximas semanas, espero, en Silicon Valley, en San Francisco. Estuvimos allí hace, pues, escasamente un par de meses, un mes y medio, y nos dimos cuenta que Vivi tiene que estar allí si pretende ser, repito, muy grande. Al final el entorno de emprendedor de Silicon Valley es único, es brutal. Yo me vine, bueno, no sé, cinco días de networking allí, es como aquí dos años, suena mal, pero es la realidad, es la realidad. Todo el mundo está abierto a hablar contigo, intercambias opiniones, aquí cuando tienes una reunión de, cuesta más, ¿no? Cuesta más y, como te digo, la gente tiene una actitud súper abierta, mira, si no, cómo va el mismo Zuckerberg, ¿no? Con pantalones vaqueros y una camisa, pues eso es lo que sucede allí. Puedes hablar con cualquiera. De hecho, me encontré gente con mucho talento, por ejemplo, la prueba de manager de Pinterest española, es de Madrid, ¿no? Eso es brutal. Que vayas allí y piensas, ¿no? El 40%, más de 40% de los empleados son europeos. O sea que el talento, para bien o para mal, acaba allí por el entorno que te digo, ¿no? Allí te encuentras ex-Googles, ex-Facebook, ex... O sea, es impresionante, ¿no? Esa gente que tiene esa vivencia y aprende esas compañías. Aquí hay mucho talento, claro que sí, pues no somos ni mucho menos peores, pero sí que es verdad que no tenemos la oportunidad que tienen allí, ¿no? De compartir esas vivencias. Alejandra. Javier, te hago una pregunta que te habrán hecho muchísimas veces. ¿De dónde surge la idea de meterse a emprender con una red social? Mira, estábamos comiendo, Juan y yo, que es el cofundador, Juan Imas, y estábamos comiendo en Alcoendas y nos dimos cuenta primero, como usuarios de las redes sociales, que básicamente Tu Muro se compone en el contenido que comparten las personas a las que sigues, ¿no? Fundamentalmente, a grosso modo, todas, Twitter, Facebook, todas. Y pensamos, y sufres la falta del contenido, la relevancia del contenido. Entonces dijimos, ¿por qué no crear una red social? Desde un punto de vista profesional, pero que realmente Tu Muro, el contenido sea relevante. Y no con personas que conozco, porque las que conozco y esa es tu vida, ya las tengo en Facebook, lógicamente. Y personas que no conozco todavía, ¿vale? Pero que van a quizá darme esa oportunidad profesional tan deseada. Yo estoy haciendo networking, bueno, estamos contratando gente de Australia, Canadá, esto antes de vivir, para mí era impensable. Desde luego con LinkedIn no lo he conseguido, ¿no? Entonces, a mí me entusiasma el concepto y todavía tiene muchísimo recorrido. Ahora estamos trabajando en una versión importante, importante, pero sobre todo que la plataforma está orientada a tener otras herramientas, pues video streaming, tu blog. Le he visto. Porque mucha gente se enfrenta a la dificultad de tener un blog, ¿no? Estamos hablando de marca personal, pero tiene su dificultad. Si empiezas con un WordPress o las plantillas, todo tiene su dificultad. Y luego te enfrentas además al tráfico. Vale, tengo mi blog, ¿y ahora qué, no? ¿Cuántas visitas tengo? No sé, deseo, imagínate, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es darle todo lo que el profesional necesita para tener visibilidad. Sobre todo que se hace como usuario corriente, como podría ser yo, se hace muy pesado porque entonces tienes cuatro redes sociales a las que mantener, a las que cuidar, a las que alimentar de información. O sea, se agradece que esté todo reunido en una sola herramienta. Sí, ahora generas contenido en VIVI, lo puedes compartir a todas las redes, al resto de redes. Pero además vamos a trabajar en integración, con lo cual en la próxima versión vas a poder generar contenido en VIVI y compartirlo en ese mismo momento en el resto de redes. En Facebook, en Twitter, con lo cual va a ser un punto, un nodo para que no tengas que, vamos a decir, trabajar doble, ¿no? Entrar en todas las redes, compartir lo mismo. Y bueno, pues esto no lo puedes hacer desde otras, ¿no? Pues de Facebook no puedes compartir a LinkedIn, por ejemplo, o a VIVI, ¿no? Entonces VIVI es esa plataforma que yo creo que todo el mundo necesita para exponer sus servicios. Al final yo veo a una persona como una ASL, ¿no? Como una empresa, una organización que necesita exponerse, vender sus servicios. Y lo que marca la diferencia en los profesionales, siempre lo digo, ahora que venimos de la universidad, también lo hemos comentado, no es las aptitudes con P, sino la actitud. Lo que te hace llegar lejos es la actitud con C. Las aptitudes al final se aprenden, pero si te das cuenta, lo que de verdad marca la diferencia es eso, ¿no? Siempre pongo un ejemplo de muchos arquitectos que están sin trabajo, en paro, y sin embargo conozco otros que están haciendo negocio más que nunca. ¿Por qué? Porque están haciendo networking, la actitud que están construyendo en Panamá, o sea, alucinarías. El arquitecto en mi casa me cuenta siempre, ¿no? Oye, yo no sé, ¿qué hago en LinkedIn? Yo tengo un trabajo, me va bien, no puedo exponer mi negocio, no lo veo claro. Y pues él está usando Vivi para su estudio, se relaciona con otros arquitectos, comparte planos de arquitectura, comparte cosas que no ves en otras redes, y eso está por hablado a cualquier otra profesión. Enfermeros, que seguramente no te encuentres en otras redes, médicos, ¿no? Cualquier profesión. Perdona, a lo mejor también te alejas un poco de esa imagen de que las redes estás un poco a la expectativa de la vida y del resto. Ahí se supone que la red la alimentas tú con tu mundo. Sí, sí. Nosotros lo que tratamos es que Vivi sea natural, no sea elitista, tenga cabidas. De un ejecutivo a un emprendedor, un electricista, un mecánico, un administrativo, cualquiera, ¿no? Cualquiera que entre en Vivi que se sienta bien. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Eso no ocurre en todas las redes, la verdad. Sí, es cierto. Sí, eso sí que es verdad, porque parece ser que es lo que has dicho, Alejandra, son muy elitistas. Hay algunas redes que son muy elitistas. Una de las cosas que me ha llamado la atención es la conexión del tercer grado. Sí, bueno... ¿Eso qué es? Sí, suena complejo, pero vamos, al final es conexiones del primer grado, es tu familia de amigos. Las del segundo grado, amigos de amigos o contactos de contactos. Sí, el tercer grado, pues, gente que, profesionales que no conoces. Ajá. Y Vivi se va a orientar y esto orientada, si no sería un error, sería satisfacer una necesidad ya cubierta. Ajá. Personas que no conoces, que no conoces, esa es la orientación. Otra cosa es que puedas tener también relaciones de primer y segundo grado, ¿no? De familia, amigos, pero no es el objetivo, ya lo cubren otras redes. El objetivo es gente que no conoces. Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria profesional es que las mejores oportunidades me han venido de gente nueva. Gente que no conozco, pues, como hace poquito que conocimos a Marina, gente que no conozco, y con la que compartes intereses profesionales. Y al final generas negocio. Sí, sí, claro, porque eso es como la ley de los seis grados, ¿no? Que tienes que llegar a una persona, si quieres conocer a una persona, un famoso AX, solamente son seis grados. Es decir, son seis personas que te distancian de esa persona que tú quieres conocer, ¿no? Y con Vivi lo que hacemos es reducir eso. No limitar el networking, sí. Sí, básicamente no limitarlo. ¿Para qué lo vamos a limitar? Además, como te digo, ya esa necesidad está ya satisfecha, ¿no? La gente es que conoces, ya la tienes en el móvil, en WhatsApp o en las redes actuales, ¿no? Entonces, si tienes que tirar días, ya llamas al teléfono y ya los tienes ahí, ¿no? A un clic. Pero, ¿qué pasa con el resto, no? Y además, mira la red social global que puedes generar negocio con, como te he dicho antes, un australiano, un canadiense. Eso es brutal, eso me entusiasma. Sí, eso es globalización pura y dura. De hecho, ahora la plataforma la hemos tenido que traducir a alemán, ruso, italiano, francés. Y no sé, no me pongo barreras. ¿Por qué no a chino, árabe? No lo sé. Es decir, que Vivi está en todo el mundo. Sí, sí, sí. Todo abanderada de España, es decir, que es una red española que, bueno, que es muy importante que aquí para que veas que hacemos las cosas en condiciones y le hacemos bien las cosas. Sí, 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 por supuesto. Y, como te digo, hay que soñar en grande. Hay que soñar en grande. Para llegar en lejos hay que soñar en grande. Esto es así. Sí, ahí en Vivi resaltáis mucho el tema de la marca personal. Por decirlo así, Vivi está no orientada, sino que es el tema de la marca personal. Orientáis mucho con el tema de la marca personal. ¿Qué es para ti la marca personal? Más o menos. Sí, mira, cualquier persona, yo al menos cuando busco un profesional pones el nombre de apellidos en Google, ¿verdad? Y eso te da una serie de resultados. Vas a ver resultados de Facebook, de otras redes y ahora, de hecho, tenemos, hemos trabajado mucho en la parte de SEO. Todos los nuevos perfiles ya se están indexando en primera página. Lo que queremos es que tú puedas en Vivi mostrar lo que a ti te interesa, ¿no? Como yo, no solo la parte estrictamente profesional, repito, sino la personal que te abre muchas puertas. Y el objetivo es dotarle al usuario de todas las herramientas que echan falta en otras redes, instant messaging, video streaming, hay muchas. Y vamos a lanzar también una plataforma colaborativa. Esto va a ser muy potente. Es una especie de blogging colaborativo en el que la gente va a poder colaborar en artículos muy potente, que esperamos que tenga un resultado. Al final, las abejas dan lugar a este concepto, ¿no? Que trabajan para generar miel, trabajan juntas. Entonces, vamos a fortalecer mucho el concepto de Vivi, ¿no? Claro. ¿Y por qué abeja? ¿Por qué abeja? Porque es que me suena... ¿Por qué una abejita? Mira, la verdad que estamos orgullosos de la elección. Surgió del equipo. Lo lógico y lo que pensamos inicialmente es contratar a una consultora o a alguien especialista en marca. Hicimos una encuesta interna. El objetivo que yo puse simplemente era que la idea inicial era que tuviéramos una similitud. Si hacemos una similitud con Twitter y el pajarito y el Pío Pío, porque tuitear es hacer Pío Pío. Igual la gente, pues no se fija en eso, pero es Pío Pío. Pues tener un animal o alguien de referencia al que... Un símbolo, que en este caso es la abeja, ¿no? Y yo creo que la verdad no es por nada, pero una de las claves de éxito de Vivi, sin duda, es la abeja. El concepto es agonal, dijimos el color naranja para diferenciarnos las otras redes, hay colores azules, rojos, la marca es importante, el color. Y no se entusiasmó, ¿no? Bueno, yo creo que es, de verdad, que pienso que es, yo te diría que incluso un 70% del éxito de Vivi. La marca es brutal. Brutal, brutal. Sí, sí, además llega muy fuerte, llega bastante, además se identifica. Sí, como te digo, la idea surgió del equipo, de un creático que me dijo, oye Javier, ¿sabes? Y me dijo primero, we, nosotros, vi, nosotros, abeja, we, vi. Y dije, me quedé así pensando, dije, ya está, cambiamos es vi, porque la W en muchos idiomas se pronuncia de forma difícil, en castellano también, no la usamos. Y bueno, lo único que hicimos fue cambiar el we por vi, ¿no? Vivi, y nos costó después comprar el dominio, porque el dominio obviamente pues estaba ocupado, tuvimos que invertir en ello. Y luego también pues da mucha, la marca es importante, yo considero importante que siempre sea corta, es cinco letras y también puede ser apreciada, ¿no? Igual que cuando escribimos Facebook, escribes FB, pues Vivi puede escribir dos Bs, LinkedIn, L.I. se suele escribir, Twitter, TW, bueno, entonces es un poco, yo creo que... Yo creo que Vivi sin esta marca es difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque está muy bien, está muy indexado. No se te olvida la veja, pero seguro. Está muy indexado todo, es verdad. Muy bien, Javier, seguimos, ¿eh? Seguimos así, vamos a dar paso aquí a la siguiente invitada, a Marina. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, encantada de estar aquí. Perfecto. Consultora de comunicación personal. Eso es. Así es. Hemos hablado de que marca personal, ¿es difícil crear de una marca personal? Hombre, fácil no es, realmente, porque son muchas cosas las que tienes que hacer. Yo creo que el primer paso tiene que ver más con una fase introspectiva de saber quién eres y hacia dónde quieres ir, sobre todo. Si yo quisiera poner a la venta mi casa, evidentemente antes de abrir las puertas a un posible comprador, yo tengo que limpiar mi casa, tengo que pintar las paredes, tengo que saber qué muebles están en buen estado, cuáles están en peor estado, tengo que conocer mi casa al detalle y tengo que saber qué es lo que quiero ofrecer y qué es lo que quiero que se vea de mi casa. Ese será el momento en el que yo pueda abrir las puertas. Pues esa sería, digamos, la primera fase de la creación de una marca personal, ¿no? ¿Quién soy? Y, insisto, hacia dónde quiero ir. Esto, para los que nos puedan estar escuchando, a veces responder a la pregunta de quién soy no es nada sencillo, ¿no? Porque conocerse a uno mismo cuesta. Conocemos muy bien a los demás, pero a nosotros nos cuesta más. Con lo cual, si no somos capaces de dar respuesta a esta pregunta, sí que puede resultar muy útil quizá al preguntarle a alguien que nos conozca muy bien, oye, dime cómo soy, descríbeme, cuando piensas en mí, qué es lo que se te viene a la mente, ¿no? Una vez que yo sé quién soy, hacia dónde voy, me tengo que plantear una serie de objetivos de qué es lo que quiero alcanzar en un corto o medio plazo y ya luego vendría la fase más importante, sin duda, que es la de la comunicación, ¿no? Ya sé quién soy, ya sé hacia dónde voy, ya sé lo que quiero alcanzar, ahora tengo que decirle al mundo qué es lo que quiero. Así es. Alejandra, alguna pregunta. Cuéntanos, ¿la reputación online, qué tiene que ver con la marca personal, son lo mismo, son diferentes, se complementan, una incluye a la otra? Bueno, pues digamos que la marca personal es el todo y la reputación online es una patita o un área dentro de la marca personal. Es decir, por poner en situación un poquito a la gente, la marca personal no es otra cosa que la huella que yo dejo en una persona o aquellas cualidades que se le vienen a la mente de una persona cuando se acuerda de mí, ¿no? Es ese recuerdo que dejamos en los demás. Ese recuerdo puede venir de la vía offline, es decir, del cara a cara, o puede venir de la vía online, que es justo lo que tú comentas, Alejandra. Entonces, todo el rastro que yo dejo en internet, en las diferentes redes sociales, los comentarios que hago, si genero contenido o si no, todo eso lo que construye es mi reputación online, que es mi marca personal en el mundo online. Perfecto, sí, bien. ¿Haces alguna proyección, entonces, de qué es lo que quieres tú dejar huella en los demás o un poco te organizas y dices, oye, mira, yo lo que quiero representar es, bueno, es una consultora de comunicación. ¿Hay una estrategia que sigues en tu vida diaria? Tiene que haberla. Es decir, lo que comentábamos antes y por retomarlo, cuando yo ya sé hacia dónde voy y sé qué objetivos quiero alcanzar, tienes que diseñar una estrategia que te ayude a permitir precisamente esos objetivos, ¿no? Y mucho más en internet que, al final, cuando uno, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando uno se calienta demasiado y de pronto quieres dar una opinión sobre algo o tienes un mal día o has discutido con alguien y te apetece subirlo a las redes, a veces hay que echar un poquito el freno y pensar, bueno, realmente me interesa que este comentario dentro de cuatro o cinco años siga ahí, porque al final todo lo que subimos sigue. Entonces, por supuesto que hay una estrategia. Tiene que haberla. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque es verdad que vemos cada vez más en las redes que la gente está propensa o muy propensa a compartir absolutamente todo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuéntanos un poquito de las consecuencias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión personal es que a mí estas personas que narran su vida en verso no me gusta, sinceramente. O sea, asumir que al mundo entero le interesa tu vida al 100% desde que te levantas hasta que te acuestas me parece una actitud de ególatra y de tener los segos por las nubes, increíble. Entonces, todo tiene que tener un, digamos, un equilibrio. Yo sí que soy partidaria de todas aquellas cosas que te ayuden a reforzar quién eres y a aportar un valor añadido a quien tú eres como persona y como profesional, que es justo lo que comentaba antes Javier, ¿no?, de aunar la parte personal con la profesional, perfecta. Pero hay otra mucha información que realmente no es necesaria, solamente conseguimos hacer ruido e incluso a veces nos puede dañar nuestra propia marca personal. Sí, así es, Marina, así es. Nos vamos a ir a una desconexión y en cinco minutos volvemos aquí en Emprendedores 10. 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 de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua. Urban La Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten no solo un espacio para desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional, Urban Lab ofrece multitud de despachos y oficinas con distintos tamaños y equipamientos para poder adaptarse a las necesidades de cada cliente. El centro de negocios está catalogado con cuatro estrellas superior y está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida. Puede contactarnos a través de la web www.urbanlamadrid.com o en el teléfono 91-125-4210. Tengo un problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo. ¿Conoces a Aidan Credit? No. En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no las llamas? Estudiará en tu caso. ¿Tienes el teléfono? Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros. ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Cuoni. Especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas. Elige tu destino ideal en www.cuoni.es. Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros. ¡Suscríbete al canal! 10 Radio. Te acompañamos. Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música. 10 Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Emprendedores 10 aquí en The Radio. Estábamos con Marina Estacio preguntando sobre la marca personal. Una pregunta, Marina. Dime. La autenticidad. Parece ser que ahora mismo ser auténtico está mal visto, ¿vale? Porque bueno, te dicen, tienes que ser auténtico. Pero a ojo de la sociedad parece ser, parece ser que está mal visto, más o menos, ¿no? Pues tengo que decir que la sociedad para mí se equivoca. Es que es todo lo contrario. Cuando trabajamos nuestra marca personal, que al final es aquello que nos está diferenciando, tenemos que ser únicos, tenemos que ser auténticos, tenemos que ver aquello que realmente nos diferencia de los demás. Porque para imitar a otros, para eso no trabajes tu marca personal. No, no, claro, claro. Eso está claro. Es que pareciera que no es que esté mal visto, sino que hay una tendencia a separar. Esta es mi vida personal, entonces yo esto no lo mezclo con esto, esta es mi vida privada o esta es mi vida profesional. Entonces hay como una separación. Lo que pasa es que yo creo que hay una línea muy, muy delgada entre la parte personal y profesional y por eso además también redes como Vivi, que al final, ¿dónde está la separación entre el profesional y la persona? Si somos lo mismo, ¿no? Y además justo lo que comentaba Javier al principio, que mejor que poder hacer negocios con personas que no solamente me interese su perfil profesional, sino con los que además también tenga afinidad a nivel personal, ¿no? Que las relaciones van a ser mucho más duraderas. Entonces, cuando estamos trabajando en nuestra marca personal, no podemos hacer, o sea, tiene que haber una coherencia siempre entre lo que ofrecemos, digamos, a nivel estrictamente profesional y lo que ofrecemos a nivel personal. Que aunque sean informaciones aparentemente diferentes, haya una coherencia y que se vayan retroalimentando la una a la otra. Importantísimo eso. Importantísimo eso porque, claro, lo que tú dices es que es difícil, es verdad, Alejandro, lo que estás diciendo, es muy difícil esa línea que tenemos, ¿sabes? Desde vida personal, vida privada, porque hay gente que escribe todo en su vida personal y en su vida privada, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que, fíjate que yo creo que es lo que dice Marina, ¿no? Detrás de un profesional hay una persona, fíjate que se llama personal branding, ¿no? No se llama profesional branding, es personal branding. Personal branding. Y es por algo. Y además, lo único es que la gente confunde lo privado y lo personal. Eso es. Que nosotros compartamos una afición, un interés, es personal, no es privado. Claro. Lo que no voy a hacer es poner mi vida privada o algo que pueda, pues no me pueda interesar exponer, ¿no? Pero, repito, hay que distinguir lo personal de lo privado, ¿no? Que a veces la barrera es fina, pero yo creo que es bastante fácil. Es sentido común. Es sentido común, por eso digo. Y sobre todo porque, no sé, a mí me chirría mucho, de pronto, lo que comentaba Javier al principio, meter el nombre de alguien en Google, ver que tiene un perfil profesional impecable y de pronto descubrir imágenes o fotos de esa persona medio borracho o con una corbata atada en la cabeza. Yo qué sé. Es como que me chirría mucho, ¿no? Y dices, o sea, que al final todos hacemos eso, yo no con la corbata, pero quiero decir, somos personas, somos humanos y nos divertimos en mil formas diferentes. Pero tienes razón. Pero no hay necesidad de subir determinada información. Justo quizá eso forme parte de la información más privada o de la vida más privada de cada uno. Sí. Alejandra. ¿Qué es lo que decía Javier antes? Yo, por ejemplo, soy de las que voy al médico y busco en Google el perfil del médico, veo qué comentarios tiene, si voy a un hotel hago lo mismo, si voy al restaurante, voy al pediatra y hago lo mismo, ¿dónde vaya? Claro. O sea, yo todo lo consulto. Y si no tiene nada es como, mmm, qué raro. ¿Por qué no encuentro nada? Si no tiene nada es como, no me gusta, esto no tiene buena pinta. O a lo mejor es nuevo, o a lo mejor ha venido nuevo y el hombre no tiene nada, pero bueno. O incluso un nuevo tiene, porque bueno, es verdad que hoy en día prácticamente si no estás en las redes sociales no existe. Entonces es que al final también, y hablábamos, me parece que Javier antes apuntó, que oye, que todos hacemos trabajo comercial desde el minuto uno, incluso la marca personal Badillo, prácticamente te estás vendiendo como la imagen que quieres proyectar. Tampoco queda otra, al final, si eres emprendedor, sobre todo. Porque tú te tienes que vender a ti mismo y nadie lo va a hacer por ti, eso está claro. Pero es que aunque trabajes para una empresa, yo puedo trabajar para una empresa, pero también soy un profesional independiente, quiero decir, entonces me tengo que saber vender. Y con la cantidad de herramientas que tenemos ahora en la actualidad, hay que ser muy tonto, hablando claro, de no querer usar esas herramientas. No digo todas, porque también aquí yo creo que es importante, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance y no es necesario utilizarlas, no es necesario estar absolutamente en todas las redes sociales, simplemente en aquellas que realmente nos reporten cosas donde podamos aportar un valor añadido. Y esto lo digo porque es verdad que a veces ves cosas que hacen otras personas y dices, jolín, no tienen ningún valor o no tienen calidad ninguna, ¿no? Entonces lo que hagas, hazlo bien aunque sean menos. Pero fíjate que lo estás diciendo, terminas viéndolo. O sea, si al final estás viendo a las personas que hacen lo mismo que tú, y ahí caemos otra vez en el tema que es el valor diferencial de Bili, esa marca personal, porque al final estás viendo a qué se dedica la otra persona, cómo lo hace, de qué habla. Oye, y al final a todos nos sirve un poco de escuela decir, lo quiero hacer así o quiero ser mejor, oye, por aquí no voy. O sea, si es que al final es un poco espejo. Al final tienes que buscar diferenciación, ¿no? Es un poco el objetivo de la marca personal, como dice Marina, ten en cuenta que cuántos ingenieros hay, cuántos economistas, cuántos, un caso muy curioso de un médico oncólogo en Burgos que trabaja mucho su marca personal en Twitter, alucinarías en los trabajos que le están llamando a todos los hospitales privados y dices, no tenía necesidad, le llueven ofertas. ¿Y por qué? Porque se ha trabajado su marca personal, ella y su equipo de enfermeras, alucinarías, yo me quedé, dije, por supuesto el concepto de vivir le encantó, porque además si hay algo humano y de trato humano es la medicina y la salud, ¿no? Sí. Que tiene la componente humana que es fundamental, básica, ¿no? O así debería ser al menos. Bueno, y es que además cuando yo busco en las redes el perfil del médico donde voy, oye, quiero saber dónde estoy, con quién voy a hablar, es un tema, oye, que a todos no es fácil ir al médico, de repente tienes que tener confianza en el médico, independientemente de que no puedas valorar qué conocimientos tiene, pero el médico, igual que el abogado y que otros profesionales con los que nos atendemos, pues también tienes que confiar en ellos. Yo lo que digo es que hoy en día con el desempleo que hay, la falta de trabajo, y yo creo que va a haber más, porque como sabéis hay muchísimo empleo que lo van a sustituir los robots, es así, mira, estuvimos en las oficinas de Uber y ya están preparando, o sea, el coche autónomo está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y va a haber mucho trabajo automatizado. Sin embargo, en la parte buena, a ver, los trabajos creativos, los trabajos en los que se requiere eso, vamos, va a tener un futuro, o sea, es que ya es algo que no se puede sustituir, ¿no? De hecho, cuando uno en su trabajo piensa es cuando marca las diferencias, cuando tiene una idea, y en este sentido, yo creo que es que se ha convertido el tema de la marca personal que estamos hablando de ello, en una necesidad, ¿eh? Cuidado, es una necesidad. Sí, yo lo pienso igual. Sobre todo porque al final es lo que te permite también estar un poco en la mente de los demás, justo por lo que comentamos, que el mundo ya es tan globalizado, competimos con tantísima gente, que hay que currárselo mucho y realmente hay que ponerle empeño y energía a hacer acciones y a tener una marca personal lo suficientemente potente como para que la gente, entre varios candidatos, me tengan a mí presente siempre. Así es, Marina, ¿y cómo se puede hacer, y vale decir fabricar, que está mal dicho, ¿cómo se puede construir una marca personal? ¿Cómo se puede? Bueno, lo hemos comentado antes, digamos, esos tres grandes pasos de saber quién soy, hacia dónde voy, sería un primer paso, luego vendría el plantearme qué objetivos son los que quiero alcanzar y, en último lugar, tendríamos la comunicación. Y dentro de la comunicación tenemos esas dos grandes áreas de comunicación online, que es todo lo que hagamos en Internet, que lo hemos comentado, y comunicación offline. Es decir, comunicación online está decidir en qué redes quiero estar. Evidentemente, siempre es interesante poder generar contenidos a través de un blog propio o cómo nos ofrece la plataforma Vivi poder tener alojado ahí mi blog. Disponer, si se puede, también de una página web. Y luego, todo lo que hagamos a nivel offline, es decir, todo lo que tiene que ver con comunicación cara a cara, también es marca personal. El cómo nos expresamos, cómo es nuestro lenguaje corporal, si nuestra imagen es acorde o no a lo que estamos ofreciendo y a lo que, cómo queremos que nos vean, cómo hablamos en público. Es decir, tenemos multitud de herramientas que, evidentemente, hay que trabajarlas. Por supuesto, y es lo que ha dicho Alejandra, que, bueno, que tenemos una red social aquí, otra red social aquí, tenemos a Vivi aquí, tenemos nuestro blog, y ahí con Vivi podemos poner nuestro blog dentro de la red social. Eugenio, ahora que nombras el tema de los blogs, se me ocurre preguntar. Ya me has comentado, Javier, ahora lo hablaremos, que los blogs, o sea, que el blog esté incorporado a Vivi. Pero he leído, bueno, yo como usuario, que sigo muchos blogs, sigo de cocina, sigo de temas de mi interés, normalmente aquellos que tienen éxito son donde las personas cuentan un poco su historia. O sea, yo de repente sigo un blog de moda de niños y, no sé, oye, que me he separado, que no sé, y de repente te encuentras, pero terminas un poco enganchado a aquella historia. Entonces, ¿dónde está aquí esto de lo que hablabas antes de, oye, todo no? A eso me refiero, que es muy importante ofrecer nuestra cara profesional, pero mostrar la patita de la parte personal también es importante. Yo siempre cuento esta historia. Yo antes trabajaba en marketing y comunicación en un laboratorio farmacéutico y en un año en concreto nos llevamos a nuestros clientes VIP, que eran unos ciento y pico, a Dubrovnik, a Croacia, a unas jornadas científicas. Y en una de las jornadas había un ponente, que era un médico de familia, que estaba hablando de la comunicación entre médico y paciente, ¿no?, cómo tiene que ser esta comunicación. Y en un momento dado, a lo largo de su ponencia, nos habló de su mujer y de sus hijas y de una noche en concreto en su casa, ¿no?, de una escena que sucedió. Cuando terminó su ponencia preguntó, de todo lo que he contado, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? Y todo el mundo dijo, de tu mujer, tus hijas y aquel día en tu casa. A las personas nos gustan las historias. Estamos preparados para crear historias. La realidad la interpretamos a raíz o a base de historias. Entonces, ¿vamos a utilizar esto? Por eso también tan potente esta herramienta del storytelling. Si yo sé que a la gente le entra mejor un producto a través de una historia, ¿por qué no voy a utilizarla? Y la mejor venta es contar tu propia historia. Eso es. Porque estás mostrando tu parte profesional, pero también estás dejando ver tu lado personal con lo que la gente se siente más identificada. Y además, como hemos dicho, que podemos incorporar el blog en Vivi. Sí, a ver, tú puedes tener tu blog Vivi. Lo que incorporas es sencillo. Se llama Producer. Es una herramienta en la que cualquiera puede escribir, tener su blog y difundirlo, que es lo importante, ¿no? Porque muchas veces, como hemos comentado antes, tienes tu blog, pero ¿quién lo lee? Y difundirlo a través de las colmenas. Además, esto no es compatible con que tengas tu blog. Al revés, lo que te permite es que si tienes tu blog puedas poner entradillas, compartirlo a través de las colmenas, ¿no? Y que la gente vaya a tu blog, ¿no? A seguir leyéndolo. De hecho, hay muchos profesionales que lo utilizan de esta forma y está muy bien. Claro. Además, es muy completo porque además te está viendo muchísima gente y tienes muchísima visibilidad de lo que estás haciendo en estos momentos. Sí, lo que me gusta es que es muy democrático en el sentido que si el contenido es interesante, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de restauración y lo compartes a través de las colmenas relacionadas, tienes acceso a muchas personas que de otra forma, sin tener seguidores, no tendrías, ¿no? Y uno de los hándicaps que yo me encontré también en otras redes, que esto en Vivi no sucede, es que trabajas durante meses tu network, tu red de contactos, dices, ¡guau! Tengo 10.000 seguidores. Y luego resulta que te enteras cuando sabes un poquito que solo llegas al 10%. Y dices, ¿pero cómo? Pero te sientes fatal, ¿verdad? ¿Y por qué llegas al 8%? Esto ocurre, bueno, en Vivi te aseguramos que vas a llegar al 100%. ¿Por qué? Porque nuestra opinión, en vez de establecer un algoritmo que va a decir por ti, lo que decimos es, mira, si tú compartes contenido de calidad a tus seguidores, vas a conseguir más, vas a generar interacción con ellos. Si compartes contenido de baja calidad, te van a dejar de seguir. Y además vamos a poner las herramientas para que te dejen de seguir. Es decir, que pensamos que hay un conocimiento de que te damos la oportunidad, pero general es buen contenido para que te sigan siguiendo, que no te dejen de seguir, ¿no? Pero no limitamos la audiencia. Esto es muy importante porque genera una frustración que te hayas trabajado muchos profesionales e influencers que se han trabajado y de repente se encuentran 100.000, por ejemplo, seguidores durante años y que muchos no lo saben, ¿eh? Que, salvo que estén metidos en el medio, que no estás llegando a todos ellos. Es terrible, ¿no? Me parece que no es justo. No, y además concienciación, concienciación. ¿Para qué? Bueno, para que se sepan que es una herramienta muy potente y que esto funciona. ¿No se hace, Javier? Sí, sí, sí. Bueno, sin duda, ¿no? Tenemos ya más de 11 millones de usuarios. Es una... Y la verdad que nos entusiasma. Nos gustaría que haya más contenido en español. La verdad que está dominando ya el inglés. Es como en otras redes. Pero, bueno, era una cosa seguramente previsible y entusiasma, la verdad que sí. Así es. Marina, hemos comentado herramientas. ¿Qué herramientas podemos tener para mejorar y fortalecer nuestra marca personal? Pues, mira, si hablamos ahora de la parte de comunicación offline, es decir, de la comunicación cara a cara, tenemos muchas. Evidentemente, también para que la gente se ponga en situación, sabéis que existen dos grandes áreas dentro de la comunicación, que es la verbal y la no verbal. Y está más que archidemostrado que la comunicación no verbal tiene muchísimo más peso que la verbal en comunicación cara a cara. De hecho, estamos hablando de un 7% que puede ser el peso de la comunicación verbal, frente al casi más del 90% que tiene el peso la comunicación no verbal, digamos. Entonces, cosas que podemos hacer. Por ejemplo, a nivel de lenguaje corporal, herramientas muy útiles. La sonrisa. Yo siempre digo, de hecho, no me lo preguntas, pero me voy a lanzar yo la pregunta. Si tú me preguntaras cuál es tu herramienta favorita, la que más funciona a nivel de comunicación, la sonrisa. Pero es que sin dudarlo. Nos abre puertas, resultamos más persuasivos, parecemos más optimistas. Es decir, la sonrisa tiene que estar incorporada. El contacto visual, efectivamente. Cuando yo miro a los ojos a la gente, le estoy diciendo, estoy seguro, me siento seguro, soy honesto. Y encima es una señal de educación, de respeto. Postura corporal, lo mismo. Una postura que me permita transmitir esa seguridad, esa actitud abierta y comunicativa. Hay muchas más herramientas de comunicación o de lenguaje corporal. A nivel de imagen, lo comentábamos antes, es importante cuando yo estoy trabajando mi marca personal, saber que mi imagen tiene un peso muy, muy importante en el total, en el conjunto de la comunicación. Entonces, mi imagen al final tiene que ser un reflejo de lo que yo soy y de lo que quiero ser. Y aquí volvemos al tema de las historias. Si tengo tiempo, ¿puedo contar una historia? ¿Me dais tiempo a contar una historia? ¿Brevemente? Brevemente, por favor. Muy brevemente, voy a ser muy concisa. He preguntado porque te he visto tu cara, digo, voy a preguntar primero. Brevemente, por favor. Hace unos años se casó una amiga mía en Semana Santa. El problema de que se case alguien en Semana Santa es que las peluquerías están cerradas. Sí, esa es la mala costumbre que hay. Efectivamente. La gente a veces tiene la mala costumbre de cogerse vacaciones. Sí, es verdad. Bueno, pues solamente encontré una abierta, que era la típica así de centro comercial. No había atrapción. Y cuando me recibió la chica, bueno, pues iba medio en chándal, con el pelo ahí bastante desayuno. Resultó ser la encargada de la peluquería. Pero yo, evidentemente, al ver esa imagen y ver que era tan incoherente al negocio que ella ofrecía, directamente le dije, nada, pelo liso. Y mi idea era otra. Pero yo presupuse que esa persona no iba a estar al nivel de las circunstancias. Con lo cual la imagen tiene que ser siempre coherente a lo que somos y a lo que queremos ser. Y una imagen vale más que mil palabras. Es la pura realidad. Alejandra, ¿hay alguna pregunta? No, me ha encantado lo que has explicado. Porque es cierto, tendemos un poco a juzgar por la imagen que se nos vende. Oye, es mejor. Tiene, no sé, como en el caso de la peluquera. Oye, no es buena. Si ella está así peinada, pues no es buena. Y mire, resulta que a lo mejor lo era. Y perdió dinero. Y perdió dinero, claro, por la imagen. Es que al final son pequeños. Sin duda es muy importante, ¿no? Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que no basta con ser un buen ingeniero, un buen economista, ¿no? Sino, de hecho, yo creo que vamos a pedir, ¿no? A Marina que nos dé clases un día, ¿no? Bueno, por favor. Sí. Esto queda grabado, ojo, luego os lo recordaré. No te preocupes que vas a tener el Ivox. Lo vas a tener. No, no, yo lo recomiendo. Marina Estacio para que lo busquen en internet. Marina Estacio para que lo busquen en internet. Yo estoy 100% de acuerdo, Javier, con lo que dices. Además, tengo mucho tiempo diciendo que no hay profesión hoy en día que se salve de esta gestión comercial. Y un poco esta gestión comercial no es venta directa, sino es un poco, oye, ¿qué quieres transmitir? ¿Cómo lo quieres hacer? Todo el mundo, cualquier profesión que tengas. Y es que antes, por ejemplo, pensábamos, bueno, no sé, un médico no hace. Claro que hace, por la misma razón que antes explicábamos. Oye, lo miras, ves comentarios, y a lo mejor un comentario, por pequeño que sea, te hace decir... Transmite confianza. Al cual. Y te hace decir, oye, mira, sí, voy y pruebo, a ver si me gusta. Ahí está, y encima, pues es que además, es muy, a ver, fácil no es, es decir, pero que todo el mundo se puede hacer su marca personal. Sí. Todo el mundo. Todo el mundo. Y luego una cosa que no me quiero ir de aquí sin decir. Dilo. Hay una frase que no me acuerdo de quién es, que dice que las pasiones son los únicos oradores que convencen siempre. Eso está claro. Y yo es una frase que uso mucho y tengo que rescatar al autor, porque mía no es. Ojalá, pero mía no es. Y es verdad, es decir, hagamos lo que hagamos, vamos a transmitirlo, y vamos a comunicarlo con pasión, que así vamos a persuadir siempre y vamos a convencer siempre. Eso está clarísimo. Además, la pasión es, se nota cuando estás hablando con pasión, transmites esa pasión. Es decir, se la estás transmitiendo a la otra persona, tu producto, lo que quieres realizar, tu proyecto. Es decir, es que la transmites. Tú la has transmitido, Javier, tú también, se nota que, Marina, se nota que los dos ponéis pasión en lo que hacéis. Se nota, sí. Se nota bastante. A mí, de hecho, en mi trabajo es de lo que más me gusta cuando hablo con alguien. O sea, aplicarle pasión a lo que haces, es que si no, está vacío, está vacío, no va la máquina al 100%, va la máquina a un, bueno, voy a poner un 40% y a lo mejor menos. No, y que si tú no sientes pasión por lo que haces, no pretendas que nadie la vaya a sentir por ti. Claro, es así. Pero además a mí, por ejemplo, hay una parte de mi trabajo que me encanta, cuando hablo con emprendedores y tú le preguntas, oye, ¿y tú qué haces? Bueno, aquello se iluminan los ojos, hay sonrisas. Te cuento una historia que sale del corazón y es que la vives. O sea, yo me emociono cada vez que alguien me explica a lo que se dedica. Ya puede ser aquello muy mundano, pero cuando alguien está luchando por esa idea, es que al final aquello termina siendo como un hijo. Se contagia. Claro, que yo lo veo y dice, oye, qué bien, es que ha puesto un restaurante. Como si fuera la única persona en el mundo que lo ha puesto, ¿no? Tengo dos platos, pero en mi restaurante. Eso es, es mi hijo. Es mío, es mi hijo. Es mi hijo. Y sobre todo, es una receta básica para cualquier emprendedor, es la pasión. ¿Sabes? Y creerte en lo que haces, por supuesto. Va totalmente de la mano. Va totalmente de la mano, o sea, tío. Va totalmente de la mano y luego los resultados se ven, o sea, tío. Tú has visto los resultados, Marina, con clientes, Javier, con Vivi, que bueno, has visto que esa expansión que ha tenido en esos momentos y ha tenido en dos años ese expansión que ha tenido es por algo. Efectivamente. Yo añadiría a la pasión una receta básica para que te vaya bien, Marina, además de la pasión y la comunicación. Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. Sí, ya está el buen. No, 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 y ese ingrediente, no hay emprendedor con éxito que no lo haya tenido porque siempre hay momentos malos, es la persistencia. Por supuesto. Porque como no persistas y bajes los brazos, le aplicas pasión, pero tienes que, la persistencia es fundamental. Así es. Si no le aplicas persistencia, olvídate. Así es. Además es que es elemental la persistencia. Porque bueno, somos emprendedores y todos hemos tenido momentos muy malos. Es decir, momentos muy malos. Es decir, mira. Bueno, como en la vida. Como en la vida. Es decir, mira, no puedo más. Y te viene en tu cabeza que es la que te juega malas pasadas. Estaré en el camino correcto. Te lo replanteas todo. Claro. Es que no puedo. Y hay un día que dices, porque ahora quiero que me expliquéis así un poquito qué día, ¿vale? ¿Qué día fue el día de inflexión que habéis tenido vosotros? Decir, madre mía, no puedo más. Voy a dejar todo. No quiero más. ¿Sabes? Eso cuando ya te derrumbas, cuando ya estás con las rodillas en el suelo por decirlo así. Decís, es que no puedo. Es que son todos complicaciones. Y que haya hecho un clip. Decir, no tengo que seguir. Y que os haya cambiado. Y habéis llegado donde habéis llegado ahora mismo. Yo lo tengo claro. Me estoy yendo a ese momento. Yo los dos primeros años, llevo seis años por mi cuenta. De los dos primeros años fueron espantosos. Lo que pasa es que yo tenía un colchón económico que me permitía seguir adelante. Pero prácticamente no tenía ingresos. Y hubo un momento que iba en el coche con mi marido y le dije que yo no era feliz. Que me sentía totalmente desaprovechada. Que yo estaba dedicando energías a algo que no estaba dando sus frutos. Pero por otro lado, tampoco me apetecía plantearme otras cosas. En el fondo yo persistía. Y bueno, tuve una conversación con él en la que me dijo, él me dijo, ¿tú crees en lo que estás haciendo? Y dije, a muerte. Y me dijo, pues a muerte. Ya saldrá adelante. Tú no te preocupes, pero tú persiste. Y ese fue mi momento. Ese fue el momento decisivo para llegar a donde estás ahora mismo. Correcto. ¿Y tú, Javier? Uf, para serte sincero, si no te mentiría. Momentos de mandar al carajo. O sea, muchos, muchos. Cuando tú ves ese famoso iceberg, cuando la gente ve el éxito detrás, uf, hay detrás muchísimos, muchísimos disgustos, muchísimos que dices. Y por eso, de hecho, me he acordado la palabra persistencia y todavía la necesitamos. Ten en cuenta que estamos peleando con empresas de 8 o 9 mil empleados. Muy grandes. Cuidado. ¿Cuántos sois vosotros? Somos 53, 53. Y, bueno, si contamos a colaboradores, becarios y tal, casi cerca de 70, ¿no? Pero piensa que estamos compitiendo con gigantes, con gigantes, que tienen recursos, entre comillas, económicos ilimitados. Entonces, el esfuerzo económico, personal, desgaste emocional. Si tienes familia, ya ni te cuento. El tiempo que tienes que dedicar a tu pasión, que en este caso es Vivi, ¿no? Entonces, constantemente. Yo hay días que me levanto eufórico, salgo. Y otros días que salgo, saco el coche y rozo la puerta del garaje, ¿no? Salgo eléctrico y digo, ¡guau! O sea, que es constante. Y lo que hay que seguir es persistir. Nunca, nunca, nunca bajar los brazos. Si tú crees en la idea, te ilusiona, te hace feliz, aunque pasas, y los vas a pasar momentos muy malos, y muchas veces, la mayoría de las veces, el éxito del emprendimiento marca eso, el que haya persistido alguien o no, la mayoría de los brazos. De hecho, las grandes historias exitosas que hay detrás de todas las marcas y las compañías, a mí que me encanta escuchar esas historias, siempre vienen de, yo me tiré no sé cuántos años viviendo con lo justo, prácticamente sin ingresos, pero al final crees en lo que haces y sigues adelante. Es como que no hay otra alternativa. Yo siempre escucho que el inicio está marcado por un proceso personal y la introspección, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Y luego el desarrollo por esta idea de, oye, yo voy a muerte. La muerte, esa muerte. Y es verdad, cuando eres emprendedor, cuando estás ahí hablando con tus amigos, etcétera, madre mía, que no puedo más, que tal y cual, y a mí una persona me dijo, ¿sientes ese dolor? Ese dolor que he de decir, no puedo más. Y digo, sí, lo siento. Y dices, pues estás en un buen camino. Adelante. Rompe ese dolor que va a estar el éxito detrás. Totalmente. Y es verdad, ¿eh? Y sobre todo porque cuando las cosas van mejor, de pronto te acuerdas de esos momentos peores y sacas un montón de lecciones. Y luego también asumir que ahora puedes estar arriba, pero a lo mejor dentro de tres meses estás otra vez abajo y tienes que aprender a vivir con esa inestabilidad. Ahí está, ahí está. Y además, lo que estamos comentando, persistir. Siempre. Persistir, persistir, persistir. Intentar, pensar que no lo sabes todo, aprender todos los días. Yo, los días que no aprendo algo me voy a preocupar a casa. Hoy estoy aprendiendo con vosotros. Ciertamente. Tomando alguna notilla, cositas interesantes. Claro, sí. A ver si aprendo algo. Y todo. Y bueno, porque si piensas que lo sabes todo, no llegas a ningún sitio. Ahí está. Hay que ser humilde. Ahí está. Marina, quiero coger un poquito del final ya para que nos cuentes de... Martín, cuéntanos de la revista digital que tienes, cuál es el contenido, cuál es el público hacia quien está dirigido. Pues yo siempre había tenido el sueño de tener algún tipo de publicación que centrase su contenido en comunicación. Y hace dos años, leyendo en unas navidades la autobiografía de Richard Branson, perdiendo la virginidad, él habla cómo su primer negocio fue una revista que se llamaba Student. Y lo vi como tan fácil desde el punto de vista de que tenía clara la idea y la puso en marcha, que yo ese día decidí que yo iba a tener mi revista y que se iba a hacer el año. Entonces, Pruébate Magazine es una revista digital 100% gratuita, en la que todo el contenido, absolutamente todo el contenido que ahí se vuelca, tiene que ver con la comunicación, principalmente con la comunicación personal. ¿Por qué? Porque en general, y sobre todo en este país, comunicamos regular. Entonces, yo quería de alguna manera democratizar todas estas herramientas y que aquellas personas que tienen inquietud por mejorar sus habilidades comunicativas tuvieran en un espacio todas esas herramientas. Además, están bastante, bastante bien. Tienes un... Está muy interesante lo que me estás diciendo, ¿verdad? Me alegro. Una pregunta. El que esté con tantos vídeos, ¿está hecho intencionalmente? ¿Viene mejor para el tema de comunicación? Es que he visto que casi todos los artículos, todo es visual. Bueno, hay de todo. Hay muchos artículos escritos, pero es verdad que cada vez el tipo de contenido que más se va imponiendo son los vídeos. Porque a todos nos pasa, cuando vemos un contenido en texto y en vídeo, optamos por el vídeo, evidentemente. Por el vídeo, por supuesto que sí. Porque además la información llega mucho más, tenemos a la persona directamente que nos está hablando. Entonces, en la medida de lo posible, yo trato de meter vídeos a través de los colaboradores que nos mandan sus contenidos y a través de entrevistas, que de hecho a Javier le conocí porque le entreviste para la revista. Cierto, cierto, cierto. Cierto. Pues ha sido un placer tener a estos dos invitados que tenemos hoy aquí, a Javier Cámara, CEO y cofundador de la Red Social Vivi, y a Marina Estacio, consultora de comunicación personal. Pues hasta el próximo miércoles aquí en Emprendedores 10, en 10 Radio. Buenas tardes. Hasta luego, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.